La Fontegara está presentando hoy el proyecto Arca de Música. Este es un proyecto discográfico en el que queremos incluir música novohispana instrumental del siglo XVIII. Hemos incluido en los dos discos de que consta el proyecto música que procede de cuatro manuscritos musicales de este siglo y de dos catálogos, listas de música. Uno de ellos el catálogo de una tienda que se encontraba en la Ciudad de México en el año de 1801 y otro el inventario de los bienes de un noble novohispano aficionado a la música. Hemos elegido piezas de todos estos manuscritos para conjuntar un panorama de la música instrumental que se hacía particularmente en la Ciudad de México desde la década de 1730 hacia el final de la época colonial. Otra parte muy importante de este proyecto Arca de Música de la Fontegara es el incluir música de un manuscrito para flauta y bajo continuo que encontramos en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia. Este manuscrito se llama 12 sonatas a flauta sola, evaso, del compositor Pietro Antonio Locatelli y otros compositores y está fechado en México en 1759. Es muy interesante este manuscrito porque tiene en la primera parte las sonatas completas de Locatelli para flauta que fueron originalmente publicadas en Ámsterdam en 1732 y la segunda parte contiene otras sonatas de Luis Misson que es un compositor flautista y oboísta de la Capilla Real de Madrid cuya sonata es el único ejemplar sobreviviente otra sonata de un compositor alemán o holandés, Signore Puginger y una segunda parte de sonatas, perdón, de danzas escritas a una sola voz, a flauta o a dúo de flautas. Estas danzas provienen de distintas tradiciones por un lado tenemos danzas españolas como seguidillas o marchas por otro lado danzas provenientes de la tradición francesa y algunas dúos de flauta que hemos encontrado concordancias en colecciones que se publicaban por ejemplo de Michel Blavé que fue un flautista muy importante en Le Concert espirituel de París. La Fontegara ha realizado reconstrucción de estas danzas porque solamente sobrevivió la voz de la flauta entonces hemos hecho reconstrucción del bajo y arreglos instrumentales para poder tocar estas danzas tan interesantes. Hemos encontrado también algunas concordancias por ejemplo con marchas pertenecientes a óperas de la corte madrileña o danzas italianas también. Lo que nosotros quisimos mostrar en estos discos de La Fontegara, Arca de Música es la gran diversidad y riqueza de la práctica instrumental que había en la Nueva España en el siglo XVIII. Para eso grabamos dos discos uno con instrumentos digamos más barrocos la viola de gamba, el clavecín, la tiorba, la guitarra y otro con instrumentos más tardíos como el fortepiano, el violonchelo, la guitarra, una guitarra del siglo XIX para dar este panorama de los sonidos que se escuchaban y de la música que se tocaba en las casas, en los palacios, en la Nueva España específicamente en la Ciudad de México en el siglo XVIII. La Fontegara es un grupo que se ha preocupado además de por hacer una investigación académica de los repertorios por dar todo el círculo que empieza con la investigación hasta la interpretación de manera que nosotros mismos hemos investigado en los archivos revisado las fuentes directas María Díez Canado, la flautista del grupo realizó una tesis doctoral sobre específicamente sobre el cuaderno de flauta Eloy Cruz ha hecho una investigación sobre la guitarra y la conexión de la guitarra barroca con las músicas tradicionales de algunas regiones de México de manera que cada uno de nosotros ha aportado ciertos elementos para reconstruir de alguna manera lo que podemos imaginarnos que era la práctica instrumental en la Ciudad de México alrededor de 1760. Uno de los manuscritos instrumentales cuyo repertorio hemos aprovechado para este proyecto es el denominado Códice Saldívar IV que es uno de los manuscritos de música para guitarra barroca más importantes que hay en todo el mundo. Es de la autoridad de Santiago de Murcia y procede de la ciudad de León, Guanajuato. Fue escrito probablemente en 1732 y contiene una colección muy amplia de música al estilo italiano, al estilo francés y al estilo tradicional español. Este último repertorio, el repertorio de sones tradicionales hispanos porque se practicaban en ambas orillas del Atlántico, el que hemos aprovechado para este disco y se trata de piezas basadas en patrones rítmicos y armónicos recurrentes. Para este proyecto elegí dos instrumentos para hacer el continuo. En el caso del primer disco, como corresponde a manuscritos un poco más tempranos, de la primera parte del siglo XVIII, la mayor parte están tocados con el clavecín, en donde funge como instrumento de continuo y como instrumento solista también. En el segundo disco, el instrumento a elegir fue el fortepiano, ya que es el más indicado para tocar el repertorio de la segunda parte del siglo XVIII. Una de las obras que toco precisamente en el segundo disco es la sonata quinta del señor Aydem, que está incluida en un manuscrito que se llama Cuaderno de lecciones y piezas varias dedicado a Doña Guadalupe Mayner. Este manuscrito está en la biblioteca Lerdo de Tejada de la Ciudad de México y aunque su nombre indica que es la sonata quinta del señor Aydem, en realidad no tenemos idea de quién sea el compositor porque esta pieza en realidad no tiene ningún rasgo característico de la música de Aydem. La empresa ha estado en el año 1977 y esto es en realidad nuestro 40º año. Y venir a México para grabar en nuestro método de grabación natural es una cosa maravillosa. Y capturar los instrumentos baróquicos con los dos micrófonos mantiene a todos muy felices, los músicos y yo. Muchas de estas sonatas italianas como las de Locatelli están incluidas también en un inventario muy importante llamado Las Memorias del Jaral de Berrio. Miguel de Saldívar y Berrio era un aristócrata muy importante en la Ciudad de México, poseedor del Palacio de Iturbide, del actual Palacio de Iturbide, que tenía en su palacio toda una orquesta, instrumentos y mucha música. y esto es una evidencia de la gran cantidad de música instrumental que se hacía en la Ciudad de México durante el siglo XVIII. Y nosotros hemos querido dar con esto un panorama sonoro de la música urbana en la Ciudad de México. También hemos incluido algunos ejemplos del manuscrito de la Catedral Metropolitana que en mucho tiempo se conoció como 34 sonatas de la Catedral. Estos ahora se sabe que son una especie de lecciones o solfeggi italianos del compositor Leonardo Leo. Están escritos a dos voces y nosotros hemos hecho distintas instrumentaciones siguiendo la práctica de la época. Es decir, algunas las hemos orquestado para flauto y bajo continuo, otras para violada gamba, otras para clave sin solo. Y con esto damos un rico panorama de distintas instrumentaciones y arreglos que se hacían de esta música instrumental. uno de los manuscritos que no es una colección de música, sino una lista de obras es el catálogo de la tienda La Nueva Madrileña del padre José Fernández de Jauregui que se encontraba activa en la Ciudad de México en el año de 1801. de esta lista hemos tomado sonatas para flauta de diversos autores europeos que fueron sin duda alguna ejecutadas en la Ciudad de México en los últimos años del siglo XVIII y en los primeros del siglo XIX. Algo que nos pareció muy interesante en estos inventarios tanto de los bienes del Jaral de Berrio como de la tienda del padre Jauregui es que se mencionaban muchas obras que no se asocian necesariamente con el repertorio nuevo hispano y decidimos incluirlas porque finalmente aunque eran de compositores europeos formaban parte de la vida cotidiana en estas casas específicamente música de Johann Christian Bach de Carl Friedrich Havel de François de Vienne que son autores muy importantes para el desarrollo de los instrumentos y de los repertorios y que nosotros nos imaginamos que si se tocaban en Nueva España seguramente se tocaban de una manera particular y entonces nosotros echamos mano de nuestra imaginación un poco de nuestra fantasía de pensar cómo tocarían nuestros ancestros musicales en la Ciudad de México esos repertorios antiguos europeos y que nos vemos en la Ciudad de México y que nos vemos ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal